Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con un video que yo les quería hacer El día de ayer llegó un mensaje de Kabam directamente en los foros en el que iban a visitar el balanceo de serpiente y destructor Bueno, hubo mucha polémica sobre todo por la conclusión a la que llegó Kabam el día de ayer De que pues en resumidas cuentas no van a tocar a serpiente Cuando yo leí eso, bueno estaba yo en stream y todo y me quedé así de que no, no puede ser Pero ya después, amigos No sé, no sé por qué llegaron a esa conclusión Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto, ok Ojo, la traducción esa es de Google, entonces es muy mala Pero dice, serpiente, fiel a su título como el dios del miedo Fue diseñado para ser un defensor castigador que requiere tanto una jugabilidad hábil Como la combinación correcta de habilidades de rol para contrarrestar su amplia gama de amenazas Muchas de las amenazas de serpiente se traducen bien como un atacante Como su fácil acceso a true focus y su poderosa mejora de inmunidad a la muerte en su habilidad distintiva Como campeón de mejora con enfrentamientos favorables contra un puñado de defensores tecnológicos potentes Estamos contentos con como serpiente ha aterrizado o lo ha hecho como atacante Y eso es verdad, como atacante es un gran atacante, la verdad me gustó mucho Es un personaje que fue hecho para sobre todo peleas largas como Necropolis Incluso puede llegar a funcionar muy bien en el serpiente Es un luchador que se va rampeando Y como atacante realmente yo no le tocaría absolutamente nada Eso ya lo habíamos, lo hemos platicado en mucho tiempo No vale la pena, la verdad es muy buen atacante No se le debería de cambiar nada Sin embargo, como defensa, ahora leamos aquí abajo Dice, con su agresivo objetivo defensivo esperábamos que serpiente tuviera un impacto inmediato En nuestros dos metajuegos, campos de batalla y guerras de alianza Al inyectar mazos y defensas con una combinación de amenazas de clase cósmica Acumulación de poder, inmunidad a la muerte y perforar Con el tiempo, a medida que los jugadores identifiquen nuevos contraataques Y estrategias para luchar contra serpiente Estamos viendo que su rendimiento como defensor Se estabiliza en un nivel fuerte Fuerte Diría yo insano Pero saludable No, no es saludable No es saludable, no es nada saludable Y ahorita se los voy a enseñar porque Bueno, dice, en concreto Nos alegró ver que Simbionte Supremo y Wiccan Se han utilizado más a lo largo del tiempo para combatir a serpiente y su combinación única de amenazas Esto, en teoría es verdad, pero Ojo, no metas a Wiccan como el mejor counter No lo metas Porque ahorita vamos a hablar de eso ¿Sale? Dices Ok, para combatir a serpiente y combinación única de amenazas Y mitigación de daño Los jugadores que se sienten cómodos usando a América Chávez y Cushala También siguen prosperando en este enfrentamiento Aunque esperamos que de serpiente siga siendo un defensor de alto rendimiento Estamos contentos con su rendimiento como defensor hasta ahora Y no haremos ningún cambio Es curioso, amigos, que Justamente en este post Especificaran luchadores Que suelen ser buenos Entre comillas, contra serpiente Ok, y digo entre comillas Porque si bien Estos cuatro luchadores son buenas opciones para serpiente Son luchadores específicos, amigos No es como, por ejemplo Fotón Fotón, cuando llegó Fotón Ustedes saben que mucha gente se quejode Porque no podías eludir su especial cuando estaba en forma de pura de luz, etc Pero Fotón era cuestión de que tú Te acostumbres a su modalidad de juego Aprenda sus habilidades Y de esa manera Puedes bajártela con cualquiera Hay mejores luchadores Mejores opciones Claro está Sobre todo luchadores hábiles Obvio Pero No te impide Utilizar luchadores específicos Ahora vamos con Bullseye Que ojo Bullseye fue retocado, amigos Bullseye Fue retocado Y se entiende Porque recuerdan Que Bullseye tenía una habilidad Que si tú te echabas para atrás Con cualquier luchador Que no fuera inmune a hemorragia Perdías vida Perdías vida Entonces luchadores como Hulk Luchadores como Spider-Man Stark Varios luchadores Incluso mutantes Recibían daño de hemorragia Cuando se hinchaban para atrás Sin hacer nada Y eso estaba muy broken O sea muy feo No debería existir Esa habilidad para él Y ya ven que Yo les había comentado En su momento Que eso deberían de cambiarlo Y es lo único Que yo le cambiaría Realmente Le hicieron otro cambio A Bullseye Que fue Que sus especiales No hacen contacto El especial 1 De esa manera Arcángel Está medio nerfeado Contra él Y Warlock También Pero Imagínate No era un luchador Que estaba Tan roto Defensivamente Hablando Como lo está Serpiente Amigos Y aún así Lo nerfearon Les digo Entre comillas Lo nerfearon Porque Sigue siendo un gran defensor Bullseye Sigue siendo De los mejores defensores Cuál es la diferencia Que ahora puedes usar Luchadores como Spider-Man Stark Hulkling Tormenta Bishop Sin perder tanta vida Sunspot Sin perder tanta vida Muchos de esos luchadores Ya puedes utilizarlo Tienes acceso Y Bullseye Ya se convirtió En un defensor No un defensor De papel Pero un defensor Como fotón Una vez Aprendes A pelear Aprendes Sus habilidades Defensivas Te lo vas a poder Bajar con Muchos luchadores Entonces ¿Qué pasa Con Serpiente Amigos? ¿Qué pasa Con él? Si tomamos En cuenta Los cuatro personajes Que Aquí Cabam Nos dejó En el post Que es Simbionte Supremo Wiccan Chávez Y Kushala Si Son de las mejores Opciones Para bajar Para bajar Serpiente Pero creo que Está tarjeteado Un poco más En guerras de alianza ¿Ok? ¿Por qué? Porque en campos De batalla Es más difícil ¿Por qué? Porque en guerras de alianza Puedes llevar sinergias Te pueden poner Pre luchas Etcétera Etcétera Un montón de cosas Entonces Podría ser Que para guerras de alianza No necesites realmente Un nerfeo Serpiente Porque Hay muchas opciones Muchas estrategias Un montón de acceso A más estrategias Para poder Bajarte a serpiente Sin embargo En campos de batalla En el que no puedes Llevar sinergias Solamente puedes llevar Un personaje Hay metas En el que incluso Estos cuatro luchadores Que aquí Mencionó Kabam No sirven No sirven Claro ejemplo En este meta Ya no hablemos Ni siquiera De la anterior Que igual voy a Tocar un poco El tema Pero el meta anterior Perdón El meta de ahorita Amigos Cuando subamos A circuito gladiador Que no se pueden perder Los streams Van a ver De esos cuatro Luchadores No sirve Wiccan No sirve Kushala Las únicas Dos opciones Que podrían ser Útiles para serpiente En el otro meta Podría ser Simbionte Supremo Muy lento Por cierto América Chávez Más o menos Luego del cambio Del nodo Porque si hubieran Dejado El nodo anterior De dieta energética Que era el nodo anterior Que estaba Para el circuito Gladiador No iba a servir Ni Simbionte Supremo Ni América Chávez Amigos Porque sus golpes Son energéticos Entonces ¿Por qué no sirve Kushala y Wiccan Para el siguiente meta De circuito gladiador? Porque Ellos Se basan En ataques De energía Y Ataques de daño En el tiempo De energía Entonces el nodo Funciona de que Si tú lo atacas Con golpes energéticos De daño En el tiempo O sea Desventajas Se va a curar Entonces Es imposible Poderte bajar A serpiente Con Kushala Y con Wiccan Que oye Aquí me dices Que son de las mejores Opciones Entonces me deja Nada más Dos opciones Y tú dices Wow Entonces Yo realmente Me quedo Y me pregunto ¿Por qué Llegaron A esa conclusión? Sinceramente Yo creo Que Es una Como dijeron En otros lados Una Big L Creo que es De los De los errores Que De los pocos errores Realmente Que han cometido En este En este año Realmente Y se los digo Amigos Como jugador Que ustedes saben Que yo tengo A serpiente ascendido De 6 estrellas Por 200 Y no solo eso También tengo A serpiente En rango 3 O sea Imagínense Que incluso Yo Que me beneficio De serpiente Porque lo tengo En su máximo nivel Por el momento Y en su Máximas estrellas Incluso yo Entiendo Que mucha gente Está pasando Por problemas Al enfrentarse A él Y oye Soy empático Y yo sé Que no tengo Tantos problemas Enfrentándome A él Como otras personas Pero Créanme Y hay que ser sinceros No hay muchos jugadores Como yo En ese sentido De que Sean muy Tryhards Y sean muy Opis O sea Nada más Los que estamos Siempre en celestial Pero Para el jugador Promedio Jugador que no juega Tanto Jugador que Que se divierte Más Y juegan de chill Y todo Van a terminar Cansándose Si no es que De por si Ya están cansados De serpiente Es Es Incluso Incluso Que vamos a tocar Este tema Ahorita Tan roto Está serpiente Y tan roto Estaba En el meta pasado Que De esta temporada Que terminó Que la gente Estaba Pausando O sea Terminaban Pausando la pelea Porque era tan Absurdo Tener que enfrentarse A serpiente Que no valía La pena Desgastarse O sea Literalmente Su estrategia Porque aquí Hablan de estrategias Era pausar Y sabemos Que Se sabe Se sabe Amigos Porque ustedes saben Que formo parte Del creador De contenido Se sabe Que no está De acuerdo Con la gente Que pausa Obviamente Están viendo Que soluciones Pueden hacer Para poder Acabar con eso De una vez Por todas Pero Imagínense Que la gente Incluso está Haciendo eso Porque vean Les voy a mostrar Unas imágenes De la temporada Pasada Ok Aquí estamos Me enfrenté A uno Que se llamaba Vanepa 118 segundos En el meta pasado Dirán Bueno Y yo no pausé Ni nada Dirán Wey 0.9% Dio time out ¿Por qué? Te vas aquí Y ves que la pelea Duró 47 segundos Entonces Eso es lo que hace La gente Termina pausando Porque Específicamente En el meta pasado Serpiente Era una win O sea Era una victoria Asegurada Vamos al siguiente Otro de next También Con Wiccan Ojo Uno de los mejores Counters Para 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 ese Para serpiente Fue de los que Mencionaron ahí No se lo puedo bajar Y vean Pelea de 49 segundos También Pausó Siguiente Vemos el Maex Que se enfrentó Aquí Un minuto 38 segundos Con destroyer Y aquí Aparece 118 segundos O sea Que pausó También Y aquí Vemos Una captura Del fintech El lobito Bajándose A serpiente Uno de TCN 118 segundos Y la pelea Duró 1 con 20 O sea 80 segundos Entonces Si Es eso Amigos Imagínense Que la gente Se vea obligada Que ojo No es que se vea obligada Porque Yo bien podría hacerlo también Yo bien podría pausar Pero sabemos que eso está Está mal visto Sobre todo Porque No debería de ser Así No debería de funcionar el juego No debería de Un luchador Incitarte A tener que pausar O Ver Cualquier manera Posible Para poder Contrarrestar Llamemos la estrategia No Pero imagínate Que recurrir A esas bajezas Es porque Realmente Hay un problema Y yo creo Realmente Que Aquí hicieron mal No No creo Que Que haya sido La solución No hacerle Un retoque Porque Realmente Está muy roto Entonces Que es lo que yo le cambiaría Amigos A serpiente A serpiente Lo que yo le cambiaría Son dos cositas Nada más Dos cositas Con dos cositas Dos retoques Así como Le hicieron a Bulza Y un retoque Pequeñito Con eso El El Eh Su precisión de habilidades En vez de tener 125% Debería de ser 100% De esa manera Wiccan siempre funcionaría Tigra siempre funcionaría Luchadores que Dejan neutralizar Que el neutralizar Equivale a 100% Serían muy buenas opciones Entonces Eso ampliaría Eh Los luchadores Que puedes utilizar Contra él Con cambiarle eso Ya es una super win Y Va a seguir siendo Muy buen Defensor El serpiente Amigos O sea Va a seguir siendo bueno Porque todo el daño Que recibes Por los especiales Que no puedes eludir Por los especiales Que tienes que bloquear Ni siquiera estamos Hablando de eso Eso yo lo siento De que Bueno Está bien Se puede Se puede trabajar Con esas habilidades Sabes Cambiando eso El neutralizar Bajarlo de 125% A 100% Ya es una Una W Una win Y La otra Es de que Es de que En vez de que Ganes Un 10% De barra de poder Por segundo Cuando su inmortalidad Está activa Que dura 8 segundos En vez de que En vez de que Gane 10% Por segundo Que sea La mitad Amigos 5% De una barra De poder Por segundo Incluso Bajándolo Al 50% Nada más Ni siquiera No lo quites Pero que Lo bajes Al 50% ¿Por qué? Porque Un 10% De una barra De poder Por segundo Amigos Es una locura Es una locura Es mucho Es mucho Y dependiendo De las cargas De pavor Igual que tiene El luego Es el acopio Que va a terminar Consiguiendo La vida Que se va a curar Pero bueno Si tú Le modificas Esa parte Esa pequeña parte De que no gane Tanto poder Al Al momento Que activa Su inmortalidad Con eso amigos Junto Con el neutralizar Que puedas Quitarle Que lo reduja Que se reduzca Al 100% De apreciación De habilidades Con eso amigos Con eso Sigue siendo Uno de los mejores Defensores Y seguiría siendo El mejor defensor Pero ya no estaría Muy BS ¿Saben? Ya no estaría Muy Muy Muchetado El serpiente Como defensor Entonces No sé Qué opinan amigos No sé si ustedes Comparten la misma Opinión que yo Déjenme en los comentarios Los voy a estar leyendo Quiero Quiero saber Cuál es su Su opinión De esto Sobre todo amigos Ustedes creen que Hizo bien Kabam Al no nerfear A serpiente O Hicieron muy mal Y es uno de los peores Errores que han hecho En lo que va del año Entonces Déjenmelo Saber en los comentarios Amigos Los voy a estar leyendo Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.